Nosotros no vamos a pedir la dimisión del señor Ferreres. Yo cuando aparecieron todos los portavoces de los partidos políticos, incluso el de Ciudadanos, el de Podemos y el de los que no están gobernando, además de Compromís, Izquierda Unida y el Partido Socialista, en esa rueda de prensa en la puerta del Ayuntamiento pidiendo la dimisión de Óscar Clavé, ya cuando me preguntaron qué opinaba, dije, pues no sé lo que va a pasar, pero aquí quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pues bien, yo entonces no sabía esto, pero la alcaldesa se indignó. ¿Cómo podía yo decir eso? Pues bueno, ya hemos visto como hay otro concejal que está pasando y va a pasar por el mismo calvario que está pasando mi compañero Óscar Clavé, con lo cual creo que la mejor manera de tener empatía con otro es vivir lo que está viviendo una persona que pasa por esa situación. Segundo, no vamos a pedir la dimisión del señor Ferreres porque entendemos que está en fase de diligencias previas, que se está investigando, que ya veremos cómo evoluciona el procedimiento y sobre todo porque nosotros sí que creemos en la justicia y pensamos que se tiene que respetar la presunción de inocencia, que verter acusaciones sobre los demás es muy fácil y poner noticias en redes sociales o por ahí con hashtags de vergoña tal es muy fácil, pero que la realidad es otra y entendemos que no se tiene que pedir dimisiones tan fácilmente con el objeto de parecer que todos somos unos delincuentes. Yo no lo creo así, por lo tanto, tampoco voy a actuar así frente a los demás. Además, que una persona que en su vida profesional está administrando dinero, en este caso de las personas que tengan sus cuentas en la caja de ahorros, en la caja San Isidro, y puede haber cometido una serie de delitos, creo que debería dar explicaciones porque una persona que puede haber cometido un delito en su ámbito profesional, ¿qué no hará en el ámbito público? Con lo cual creo que sí que debería él salir a dar explicaciones, igual que hizo en su día Óscar Clavéi, en el minuto uno salió a dar la cara, cosa que ni ha hecho el señor Ferreres ni ha hecho la alcaldesa Tania Baños, que se han escondido y, por otra parte, me gustaría saber qué piensan sus socios de gobierno, Izquierda Unida y Compromís, que salen tan pronto a señalar a los demás. Y también, de paso, me gustaría saber qué piensa la nueva política, los nuevos partidos, estos que vienen a dar las lecciones a todos, como ciudadanos y son la BAI, de esta situación.